Don Álvaro, ¿preparado? Llega el minuto de oro. Vamos a ver cuál es su idea con la que cerramos hoy el consultorio. Bueno, pues en principio, aunque estamos viéndola en máximos y subiendo y subiendo, yo creo que puede ser momento para volver a entrar o aumentar la posición en ferrovial. Yo creo que su cotización en Estados Unidos está más cercana. Yo creo que eso es un espaldarazo importante para la compañía porque ya desarrolla allí un porcentaje elevadísimo de su actividad y el cotizar allí, indudablemente, que hay pocas compañías de infraestructuras que coticen los índices americanos, pues yo creo que puede ser extremadamente positivo. Pues don Álvaro Blasco hoy en nuestro consultorio de Fondo Reinversión. Gracias por ayudar a nuestros oyentes, don Álvaro. Que vaya bien el día. Igualmente, muchas gracias.